En tres hechos distintos, seis personas fueron ejecutadas. El primer reporte se registró en la colonia Fuermerrey 112, al norte de Monterrey, donde al llegar las unidades de policía encontraron a tres personas ultimadas en una casa abandonada. Después, en la colonia Álvaro Obregón, ejecutaron a dos agentes de tránsito de Monterrey a bordo de su unidad. El último de los hechos sucedió metros adelante al ser reportado otro agente de tránsito decapitado. Gracias por ver el video.